Y que la heroína, y que puras mentiras, puras patrañas, puro clasismo, puro racismo, pura ignorancia, puro desprecio al pueblo. Digamos, hay veces que a uno le toca asumir una posición difícil. Es el caso de Norma Piña. Lo ha hecho, yo diría que de una manera heroica. Les dije que era español, les dije, lo sabía. Es que se les nota el clasismo, el racismo, la prepotencia que algunas personas de España tienen, algunas. Sobre todo si son de derecha. O sea que ha asumido con dignidad el papel de ser la figura que encarna, diría casi que por antonomasia, que ha encarnado durante los últimos años la defensa del Estado de Derecho en México. Ese hombre les tuerce la mente a jóvenes en Alicante. Mi admiración por Norma y mi reconocimiento personal. Que ni ciudadano es, es un súbdito. Es que México ha dejado de ser un Estado de Derecho. ¿Cuál independencia judicial? Dependían del poder económico, servían al poder económico. Servían una minoría, depredando el país, empobreciendo al pueblo, negándole justicia. Farsantes, farsantes, es lo que son, una pandilla de farsantes. Pues va muy bien, apostaron a descarrilarlo, apostaron a descarrilarlo. Bueno, hoy me mandó mi compañera y amiga Ernestina Godoy un comunicado de la corte, de un tipejo que viene de no sé qué país, es el de España seguramente, que viene a decir que no, que con los mismos argumentos fachos, que como por la corrupción se va a elegir, como si no hubiera corrupción en los ejecutivos y legislativos. Pues eso qué, hoy hay una corrupción monstruosa. Y la mujer que ese tipo vino a ensalzar es tan poco seria que dijo que la mayoría calificada de 11-6 y lo puso a votación y perdió. Y que la heroína, y que puras mentiras, puras patrañas, puro clasismo, puro racismo, pura ignorancia, puro desprecio al pueblo. Pero en el comunicado oficial de la Suprema Corte, como si sus palabras valieran nada, como si autoridad moral tuvieran alguna, como si política... O sea, ¿qué tendrá en la cabeza la señora Norma Peña? Que porfía en una necedad que raya en la tontería de tan arrogantes, de una torpeza de verdad. O sea, ¿cómo pueden haber llevado, a ver, desde su punto de vista, ellos dicen que estamos destruyendo al Poder Judicial? Como dicen los abogados, suponiendo sin conceder. Pues ellos fueron los que llevaron a eso, que no es ninguna destrucción. La democratización no es una destrucción. La renovación no es una destrucción. Abrir a los hijos y a las hijas del pueblo no es una destrucción. Una renovación profunda. Y ellos se opusieron todo el tiempo y tuvieron en sus manos que eso no sucediera. Y en buena medida sucedió por su enorme arrogancia, torpeza política, prepotencia, necedad. Y siguen, porfían. Bueno, o sea, ¿qué tienen en la cabeza? Pero, a ver, que Norma Piña sea obtusa o inconsistente políticamente o sin sensibilidad política o todo junto o qué sé yo. O como dicen, solo se comete un error, los demás son consecuencias y cometió un gravísimo error. La verdad es que es impresionante que haya aceptado un cargo de esa responsabilidad sin tener idea de lo que implicaba. Ha llevado al Poder Judicial a derrota tras derrota tras derrota tras derrota tras derrota. ¿Qué piensa? ¿De verdad qué piensa? ¿Y qué piensa González Alcántara y Carrancá que se las da de brillante? Y no recuerdo los nombres de los buenos ríos Farhart. Los dos fueron propuestos por el compañero presidente. Las dos personas. Tres con Norma Piña, Norma Piña no la propuso. Y dos más que... No, no me acuerdo. Ah, pues es este Pontisec, que es Lainez, es igual. O sea, los tipos además pontifican así como... Incluso son unos grandes sabios. Pero de política no saben nada. O sea, si alguien le ha hecho mal a ese Poder Judicial son ellos. Ellos que asuman su responsabilidad. Además se enfrentaron a un monstruo, compañero, políticamente hablando de genialidad. Una genialidad lo que propuso de la elección de todas las personas juzgadoras. Una genialidad. Un proceso de democratización para el mundo. Empieza en México y será para el mundo. Ya no tiene marcha atrás. Es lo que no quieren ver en su propio proyecto infame de sentencia. González Alcántara y Carrancá proponía la elección de la Corte, del Tribunal de Disciplina y de la Sala Superior, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Ellos mismos reconocen que no tiene marcha atrás. Que lo más que podrían haber hecho era alargar su agonía. Y de todos nos porfían en su actitud canalla. En sus sentencias improcedentes, sin facultades. Y todavía el INE pregunta, no, no pregunta, pide una prórroga, peor, una mayoría de consejeros, no son todos. Y pide que le pidamos a la Corte, no le vamos a pedir a la Corte nada. Nada, señores del órgano electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya resolvió. Pero más no saben ustedes de derecho, no saben que no procede un amparo contra una reforma constitucional. No saben que no procede un amparo contra un proceso electoral. Pues ya se los dijo el Tribunal Electoral y ahora quieren preguntarle a la Corte qué. No lo voy a preguntar nada. Nada. Porque además la Corte tuvo oportunidad de entrar al fondo de esas cosas y no quiso. Porque lo que quería era rapidito echar atrás la Constitución. Y no pudo porque no tuvo la mayoría calificada. Y luego intentó con seis, que era el colmo de la trapacería, y volvió a perder. Se quedó con cinco votos. Y esta gente quiere que volvamos ahí a ese espacio corrompido, deteriorado, que hoy le echan porras a un tipejo, que en su casa lo conocen y de tú le hablan, y que la Corte lo comunica. Debía haber tomado nota para decirlo. Estoy seguro que ese era un español. Del corrompido Poder Judicial español, que ni ciudadano es, es un súbdito. Si fuese el caso, que yo esté en lo correcto. O sea, no, 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 es que es impresionante. Impresionante. Manuel Atienza, exacto, catedral. Les dije que era español, o les dije, lo sabía. Es que se les nota el clasismo, el racismo, la prepotencia que algunas personas de España tienen, algunas. Sobre todo si son de derecha. Son iguales o peores que los de aquí. Manuel Atienza, catedrático de filosofía del derecho. Ese hombre les tuerce la mente a jóvenes en Alicante, España. Lo sabía. Es claro. Pues ni ciudadano es, es súbdito de la corona. Bueno, pues te digo, es que vino a repetir las mismas necesidades de Carbonell y de la señora Norma Piña y de toda la derecha, que dicen, es que no se va a resolver la corrupción. Pero ¿quién ha dicho que se va a resolver la corrupción con la elección? Se va a democratizar el Poder Judicial y se va a acabar la impunidad. Le tienen pavor al Tribunal de Disciplina. Hay que decirle a Atienza que el proyecto que perdió planteaba la elección del Tribunal de Disciplina. ¿Se va a acabar la independencia? ¿Cuál independencia judicial? Dependían del poder económico. Servían al poder económico. Servían a una minoría. Depredando el país, empobreciendo al pueblo, negándole justicia. Farsantes, farsantes es lo que son. Eso es lo que son, una pandilla de farsantes.